Listo, siendo las 5.45, arrancamos. Estamos en una risita. ¿Qué vamos saliendo? No estoy más, no estoy más. ¿Estás grabando? Ah, estás grabando. No, no es prevenida. No, no, no veo. Sí, el... ¡Qué malo! ¡Me sorprendió! ¿Cuándo, Mario? Vimos un hueco muy grande que está en la mitad de la calle y como estaba tan oscuro, no se ve ahí, se estalló la llanta. Y la manita estaba donde está muy bonita. Bueno, nos fuimos. ¿Cómo darle? Qué trama. Gracias, mueres. Hasta aquí. Un discurso político. Bueno, acabamos de llegar. ¿Qué tal el viaje, Andri? Duro, largo, un poquito extenso. ¿Largo y duro? Hasta el viaje. ¿Ya me da bien? Sí, sí, sí. Súper. Súper. Amor mía. Ustedes hagan de cuenta que no hay cámara. Ok. Tienen que acostumbrarse porque todo el viaje... Con el pedazo de silencio. En vez de eso pongo una papa o algo así. Y comiendo una carita feliz. En este momento nos estamos alistando para salir hacia la laguna de San Pablín. A pasarla muy buena. Aquí es la primera vista que tenemos de Ritacúa Blanco. El pico más alto de la Sierra Nevada, 5300. Bueno, vamos a iniciar la caminata hasta la laguna de San Pablín. Con una espectacular vista. Hoy tenemos despejado casi toda la Sierra Nevada. ¿Espectacular? ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Nos fuimos? Sí, gracias. Pero en tu foto. Claro. Y la pelota volvió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Estamos en la laguna de San Pablín. Esta es una laguna de origen glaciar. Esta es la caminata de aclimatación. Mañana, ¿a quién no nos levantamos? 3 a.m. Vamos a la laguna grande de la sierra. A descansar. Mañana nos vemos. A descansar. Acá llegamos al puesto de control de parques. Vemos que están haciendo desinfección a todas las personas. Mi nombre es Toño. Yo soy Natal de acá, Vicán de la Sierra. Primero que todo, pues agradecerles por haber venido. Es la mejor decisión que puede uno tomar. Contacto con la naturaleza, con el medio. Listo, siendo las 5.45, arrancamos. Llegamos a un lugar que se llama el Valle de los Frailejones. Parque, aparece Parque Nacional Natural, el Cocuy. Pero en estos momentos, si analizamos, la mayoría de nevado está en jurisdicción de Vicán. Pues por ambos municipios se puede hacer el ingreso al parque. Pero, ¿qué pasa? El que llegue al Cocuy, pues siempre tiene que dar la vuelta por Vicán. Si quiere hacer algún recorrido, algún sendero. Mira, como que no sé. Ay, qué chévere. Ay, qué emoción. Hasta nevanda. Qué regalo. Tres horas, 16 minutos, acabamos de entrar al Superparamo. El Superparamo se caracteriza porque ya se empieza a ver solo roca en el camino. Pajonales y las plantas mucho más pequeñas. Invitadísimos acá a la Laguna Grande de la Sierra. Recordemos que solamente tenemos tres rutas motorizadas. Laguna Grande de la Sierra, Pulpito del Diablo y Arritacúa Blanco. Solamente se ha permitido llegar hasta el borde del glaciar. Experiencia. Pues feliz, dichosa. Hermoso el proceso y hermosa la llegada. Gracias. Super. Con su noche, pero sobreviviendo. Hermosísimo. Vale mucho la pena. Estamos en una grieta. Ha sido muy bonito. Es una sensación de felicidad porque llegamos, porque hay cansancio, por lo maravilloso que es. Pero también se genera un sentimiento de tristeza porque cada vez está más pequeño. Y en algún momento cuando vengamos vamos a caminar solo en roca. ¡Ojo, Danielito! ¡Se escucha! ¡Guau! ¡Aquí estamos en el peguetremol! Aquí terminábamos toda la travesía en Huicán, con 10 horas de caminata. ¿Y por qué no quieres hijos de... No, yo no quiero, pero no quisiera ahorita. O sea, no, no. La verdad es que nunca he podido como imaginar. Sí, o sea, no, 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 no me lo puedo imaginar. No digo que no. Pero... ¿La tienes muy clara? Pero ahorita... ¡Gopro detener! ¡Gopro detener! ¡Gopro detener! ¡Gopro detener!